¿Cómo sostienes a Lilini así? Yo lo sostenía. ¿Por qué? Ah, ¿lo sostenías en pasado? No, yo sí lo sostendría. Ah, ¿por qué? ¿En posibilidad? Corrijo. ¿En pospretérito? Sí, si me preguntas a mí... ¿Por qué no lo sostienes? No, porque sí. Ah, ¿lo sostendrías, dijiste? Si me preguntan a mí, yo diría que sí. ¿Lo sostienes o no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí están los números, porque con poco ha hecho de más, porque creo que cometió algunos errores, sí cometió algunos errores, como uno de ellos fue tomar una decisión de ir por dos torneos cuando debió ir por uno y él mismo lo reconoce, porque llegando a una final de CONCACAF se hubiera puesto todo, todo ahí, me parece que sí hubiera tenido grandes posibilidades de ser campeón del torneo de CONCACAF, ¿no? ¿Y cómo lo crucificas con ese torneo? Otro error, no tomar con seriedad, y esto creo que lo ha dicho muy puntualmente Paco en varias ocasiones, no tomar con la seriedad que se debía el partido contra el Barcelona y uno más, y uno más en este torneo, uno más en este torneo, el utilizar a Dani Alves todos los partidos, que no tengo duda de que yo también lo hubiera hecho, pero todos los minutos. ¿Y ese error de quién es? Ese es de Lilini. Ah, ok. Por eso, pero también creo que sí, desde mi perspectiva, merece otra oportunidad. Otra oportunidad. Con este equipo, que era un equipo de jugadores más experimentados que lo que había tenido anteriormente, y soportar y superar el palazo, como dijo. Ahora es el mejor equipo que él ha tenido. Sí, sí, es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? Por eso, una otra oportunidad. Otra oportunidad. Oh, bueno. Está bien, no me opongo yo que le den otra oportunidad, yo me divierto mucho con estos Pumas. Hace dos meses les dije que Miguel Mejía Varón contemplaba, de acuerdo a mis cuatro fuentes que me dijeron, a el Tuca Ferretti, un viejo amigo, lo cual tendría cierta lógica y... No, en Pasarela ya pasó, ¿no? El propio Miguel Mejía Varón salió al... Bueno, en Pasarela utilizaron a Álvaro Morales para dirigir al aire. No, no me utilizaron, sino que me dan buenos elementos. Los promotores son buenos para darte buenos temas de conversación, al final de cuentas. Y, entre otras cosas, si alguien dijo que no era, porque tenía 69 años, no gana un título, no dirige desde el 2007, aunque eso sí, tiene más títulos y es más figura y es más técnico que Andrés Lini. Lini, cuatro títulos, tres con River, uno con Monterrey. Ahora, en tu interpretación, Dionisio Estrada, Lini, ¿seguirá en Pumas? No, no va a seguir. No va a seguir en tu interpretación, no en tu formación. No va a seguir porque el señor Miguel Mejía Varón lo dijo cuando salió a respaldarlo. Ajá. Va a terminar el torneo y de ahí ya no fue capaz de decir. Cumplirá su contrato. Exactamente. A eso voy. Después, en la última entrevista o conferencia que dio Lini, después de la derrota ante Puebla, fue verdad, el fin de semana. A mí me llamó la atención cuando dijo, a los jugadores les va a servir, refiriéndose a X situación. ¿Por qué no dijo, nos va a servir? Ya como que desde ahí él se sentía, sabía que probablemente la directiva sí lo podía echar. Y hace rato que veíamos la entrevista, también ya no lo sentimos tan seguro en sus palabras. Algo resignado, decía Paco hace un momento, de manera interna. Lo otro es, a ver, yo entiendo que llevó a Pumas aprovechando el sistema de competencia, hay que establecerlo, a una final, a una semifinal. O sea, en torneos normales de ocho no clasifica, ¿verdad? Es que a eso voy. Y creo que eso también es importante, ¿no? Que la directiva nada más diga, ah, bueno, es que estos torneos se han jugado con repechaje y entonces nos metimos. Mucho peor los dos que no clasificaban. Entonces nos metimos, ¿no? Entonces, no, sí tendría que decir, aunque se juegue con repechaje, si estuviéramos en un torneo de ocho, la verdad, no hubiéramos llegado a ninguno. Paco, Gabriel, ¿qué interpretaste tú en sus palabras? ¿En su comunicación no verbal durante la entrevista que vio? Mira, de que va dejando dudas de la relación que tiene laboral, me refiero, me refiero en su continuidad. Ok. Sí estoy seguro que tanto el doctor Miguel Mejía Barón... ¿Iraltuca? No, 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 no. Le he hablado con la verdad a Lilini. Y estoy seguro que Lilini ha respaldado esa confianza. Estoy seguro que no hay nada a espaldas. Más allá de que un directivo tiene el derecho y la obligación de buscar otras opciones siempre. Y eso no quiere decir que estás traicionando al que ya está, en absoluto. Yo creo que se le ha respaldado. Los resultados no se han dado y sí veo en las declaraciones de Lilini un sesgo de desconfianza que antes no tenía en cuanto a su continuidad. Eso me hace pensar, a pesar de que habían dicho que va a seguir, de que sí puede venir un cambio. Y el cambio, si es Lilini o cuando se dé lo de Lilini, naturalmente es el Duca Ferretti. Es el Duca Ferretti. ¿Y por qué sonríes? No, mira, ahí va. Sonreíste. Y el cambio, naturalmente es el Duca Ferretti. Ahí sonreíste. Ya aprendido. Ahí sonreíste. Bien, bien, hermano. Bien, bien. Ahora, como dices tú, si de ti dependiera, ¿continuaba Lilini? Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ha hecho bien las cosas, Álvaro. ¿Has hecho bien este torneo? Mira. ¿El pasado, el pasado y el anterior? Yo creo, creo que fue un exceso de confianza en él, en decir, este plantel que me están armando lo voy a poder manejar sin problema, sí, tráiganme también a Dani Alves y lo voy a poner los 90 minutos. No, ahí se equivocó. Es inexperto, como director técnico es inexperto. Ya va a contar torneos. Es inexperto, no, hombre. Pero no que es gente de fútbol. No, no, si es gente de fútbol, es gente de fútbol, por supuesto. Pero para ser un técnico... O sea, ¿cuánto tiempo se le acaba la inexperiencia? No, Álvaro, a ver, dime el técnico que tenga la mente hoy en día. No, es que para curtirte si necesitas más tiempo. Miguel Herrera. Miguel Herrera tiene 20 años. Tuca Ferretti. No, bueno, el Tuca Ferretti tiene 30 años de técnico. Y le fue muy mal en Juárez. Sí, claro. ¿Y en Tigres? ¿Y en Chivas? No, bueno, pero... ¿Y en Pumas? Al Tuca. No, 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 está empezando. El Lini está empezando su carrera. Está empezando. Y le falta curtirse más. Ah, sí, le falta curtirse más. Bueno, hay detalles de Miguel Herrera, que por más que le pase una vez, le vuelve a pasar y le pasa otra vez. Le pasa otra vez. A mí, Piojo, pues es la realidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás hablando mal de Miguel Herrera? No, no estoy hablando mal. Estoy diciendo que con tantos años de experiencia se cometen errores. Errores, con tantos años de experiencia se cometen errores en cualquier actividad de la vida. No todos son como tú, que en tres partidos que llevas dirigido ya estás. Ya, ya, ya quiere dirigir en Europa. Por favor. Ya quiere su licencia UEFA, por favor. Cuatro victorias, un empate y una derrota. Ah, sí, los mismos números que el Potro Gutiérrez. Mira, la derrota debes aprender. Como cada que te pones conmigo, pierdes, tienes que aprender con cada derrota. Eso solo pasa, esas cosas las dices, no sé si porque vienes drogado o estás en tu imaginación, porque si alguien aquí siempre te trata bien, pero bien repasado soy yo. Te voy a decir como dijeron alguna vez en esta misma mesa. Sacan tus frustraciones y complejos. Te voy a decir como dijeron una vez en esta misma mesa, eres un estúpido. ¿Quién dijo? Una vez dijeron aquí en esta mesa. Estás diciendo estúpido, ¿verdad? Tú me dijiste drogado. Pero no es lo mismo. Ah, ¿no? No. Oye, Alvarito. No, no, no. ¿Cuál es? ¿Y tu sistema de juego rápido? ¿Tu esquema táctico? Rápido, rápido, rápido. ¿Tu esquema táctico cuál es? No, utilizo tres distintos. Ah. Sí, güey. En tres partidos dominó tres. No, no, no. Además acabé la pretemporada en cinco ocho victorias. Conozco muchos agrandados, pero este señor es fenomenal, ¿eh? Es fenomenal. Saludos ahí. Espérame, déjame saludos a mi banda de América Coyoacán. América, güey. Por las de seda. Saludos a Mauricio Farjada, al Presi Rulli, a Sergio y a todos los muchachos. No, no, no... ¡Gracias!